Luego de la fuerte lluvia registrada en los llanos orientales durante el pasado fin de semana y que dejó varios sectores afectados nuestros televidentes e internautas con el fin de reconocer los barrios afectados, enviaron a través de nuestra página en internet www.canalcnxarauca.com fotografía del caos que causó en la capital, las vías inundadas y la parálisis debido al derrumbamiento de árboles. Tania Echeverry generalizó las inundaciones en la ciudad con esta fotografía. En el sector de la Mapura, en pleno centro de la ciudad, todo fue un caos. Otro de los sectores que mantienen una gran preocupación son los habitantes que se registraron en el barrio Unión, en la calle 24, un carrera novena. Paulo Rojas, que reseñó que ante la llegada de las primeras lluvias, las calles presentan un rebosamiento en su totalidad. En la calle 21, calle 18, en el sector de Libertadores y entre otros, mantienen inundadas imposibilitando la entrada de los estudiantes a los diferentes colegios. En el sector de Milano 70 también se presentaron rebosamientos en las alcantarillas. Muchos de los habitantes de la capital debieron sacar el agua de sus casas y cerrar vías ante el nivel de las aguas y el peligro que representaba para los transeúntes. Gracias a todos nuestros internautas que permiten que Arauca esté informada.